En los últimos meses, el régimen Ortega Murillo ha reaccionado de forma hostil y violenta contra la comunidad internacional que le ha señalado sus graves violaciones de derechos humanos y sus prácticas autoritarias y represivas. El pasado 14 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota plagada de ofensas a Costa Rica. Grupos de nicaragüenses de la diáspora y recién exiliados en Costa Rica y otros países repudiaron este mensaje a través de una carta firmada por más de 30 agrupaciones. Veamos lo que nos dijeron los refugiados en Costa Rica sobre este ataque diplomático del gobierno de Ortega y Murillo. La víctima del más reciente exabrupto diplomático del régimen Ortega Murillo fue Costa Rica. El Ministerio de Relaciones Exteriores, controlado por la pareja presidencial, emitió una larga nota contra el gobierno del presidente Carlos Alvarado, cargada de ataques y ofensas al pueblo costarricense, que especialistas en relaciones internacionales calificaron de delirante. Fue la reacción del régimen nicaragüense ante un llamado de la Cancillería costarricense a respetar los derechos humanos y la libertad de prensa y su condena al asalto contra el diario la prensa, ocupado desde el pasado 13 de agosto. El presidente costarricense también se había referido a los últimos actos represivos en Nicaragua. La situación hace que la relación entre Costa Rica y Nicaragua, por ser países vecinos, obviamente permanece. Pero nuestra relación cada vez más no es una relación de gobierno a gobierno, sino una relación de Estado a Estado. ¿Por qué? Pues porque en Nicaragua hay una clarísima violación a los derechos humanos. Los nicaragüenses refugiados en Costa Rica rechazaron los insultos vertidos por el régimen. Cuando hay ese tipo de intercambio de notas, hay un lenguaje establecido, que es lo que llaman el lenguaje diplomático. Es decir, es un lenguaje que puede ser fuerte, pero con un grado de cortesía. Esta carta rompió totalmente todos los esquemas. Es una carta vulgar, descortés, totalmente violenta, esos márgenes de cortesía en la parte diplomática. Es un reflejo de la decadencia de ese régimen. Ha llegado tan bajo que ni siquiera tienen la capacidad de hacer una carta con un nivel de cortesía y educación, lo cual no es el reflejo de la actitud del pueblo nicaragüense. Esa es una nota que no representa para nada el sentir de una gran cantidad de nicaragüenses, tanto los que están dentro de Nicaragua como los que estamos afuera en Costa Rica, porque no retrata ni representa los verdaderos sentimientos que existen entre las dos naciones. Creo que la nota pretende definitivamente humillar a los refugiados que estamos acá en Costa Rica, humillarnos frente al anfitrión. Nos causó muchísima vergüenza, nos causó un gran pesar. Rosario Murillo, Daniel Ortega, se ha venido ensañando contra todos los gobiernos de que han levantado la voz y que han condenado todo aquel y a represión de que el gobierno de Nicaragua ha venido dando. Daniel Ortega ha lastimado al pueblo de Nicaragua y esta vez el gobierno de Costa Rica lo ha denunciado y es por eso de que hay una clara agresión contra los costarricenses. La Cancillería de Costa Rica no contestó a la nota del régimen. En su lugar, reiteró su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua y su llamado a respetar la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Los nicas en Costa Rica destacan la relación histórica de solidaridad que existe entre ambas poblaciones. Me parece una nota de la más grotesca, de lo más vulgar, de una falta de respeto, sobre todo a un país vecino que te ha dado la mano, no solamente en época dura, sino también en época de bonanza. Costa Rica es un país que que, tradicionalmente, desde todos los años 70, todos los años 80, todos los años 90 y todo lo que estamos pasando en la crisis, lo único que ha hecho Costa Rica es darle la mano a los hermanos nicaragüenses. Si nosotros no hubiéramos contado con la solidaridad del pueblo de Costa Rica, no sé qué hubiera sido de nosotros cuando venimos y cuando estuvimos en el Parque de la Merced y vimos a la gente, a la población costarricense, regalando sándwiches, regalando frescos, dando colchas, regalando ropa, ubicando gente en sus propias casas. Para los exiliados nicaragüenses, los ataques del régimen pretenden fabricar enemigos externos para justificar la represión. Anda buscando cómo pelearse con otros países. Anda buscando cómo justificar su irracionalidad, su falta de sensibilidad, su violación a los derechos humanos, sus asesinatos y sus encarcelamientos. Él sabe perfectamente bien que lo que quiere es desviar la atención. Nos quiere poner en mal a los nicaragüenses aquí en Costa Rica y tratar de deteriorar la relación entre pueblos que son hermanos. Le queremos hacer un llamado a toda la población y al gobierno de Costa Rica a que vean esta expresión y esta carta como algo más de lo que nosotros los nicaragüenses hemos sufrido allá. O sea, estos ataques que vienen hacia un gobierno que no respeta ni siquiera la diplomacia, no respeta al vecino. Imagínense lo que hace con la población. La razón de la nota de parte de la Cancillería de Nicaragua pues se relaciona con esa política que han decidido adoptar de pelearse con toda la comunidad internacional y porque ellos tienen un particular objetivo en relación a Costa Rica por la activa política de defensa de los derechos humanos y protección de los nicaragüenses que están sufriendo esta crisis sociopolítica en el país. Hasta este 24 de agosto, más de 30 organizaciones de nicaragüenses en el mundo han firmado una carta rechazando el mensaje del régimen contra Costa Rica que calificaron de irrespetuoso. A nosotros como nicaragüenses aquí en Costa Rica que hemos recibido el cariño, el apoyo, el respaldo, la apertura en todo sentido por parte del pueblo y los diferentes gobiernos de Costa Rica, no solamente el actual. Nos toca decir discúlpenos por esa vergüenza ajena que sentimos de esa estupidez que mandó el régimen nicaragüense y le decimos gracias. Esperamos que ya pronto tengamos un gobierno democrático que nos permita estrechar esos lazos de hermandad entre dos pueblos hermanos indivisibles. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.